En este día, Dios va a traer bienestar a esta nación, Dios va a traer bendición a esta nación. Jesucristo el Señor, quien tuvo otro, hay salvación, hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, solo Cristo salva. Dios va a traer bienestar a esta nación. Bendecidos todos, yo quiero dar testimonio porque se lo prometí a papá Dios, de peticiones contestadas. Dios me dio dos semillas, las cuales sembramos, y yo estoy recogiendo los frutos de una de ellas ahora, y la semana que viene de una ingeniería, también otra graduación en computadora, de mi otra hija que viene de viaje. Antes de que ella terminara el semestre, Dios le abrió las puertas en un trabajo en Boston, Massachusetts, y ya ella iba a comenzar allá en este mes de marzo, pero antes de que ella se fuera, yo le dije, antes de que te vayas a este análisis para saber que te vas bien en salud, ya que vas a estar por allá sin familia. Y entonces ella se hizo su análisis y salió con la azúcar alta, algo que nosotros no nos preguntábamos cómo había pasado. Pero como yo le creo a Dios, yo vine aquí en peticiones, y le hice dos peticiones, que si ya le había abierto las puertas a ella allá, que no se la llevara enferma y que la sanara. Y que sobre todo, que mi hija viniera a los pies de Cristo, porque como ella trabajaba, estudiaba en Mayagüez, casi no venía para acá. Yo le dije, Señor, que ya venga a tus pies antes de que tú te la lleves. Luego de eso, en esa misma semana, le volvieron a repetir la prueba, y para la gloria de Dios, mi hija salió con la azúcar normal, y yo sé que fue Dios contestando. Y segundo, ese domingo, veníamos, llegamos toda la familia, y ella cuando entró después de la adoración, me dijo, mami, la pastora no está hoy, y yo le dije, pues, mi amor, la pastora no está. Y yo para mí decía, Señor, pues será, cuando ella regrese, en el próximo regreso, cuando venga a la graduación, será el momento. Luego de terminar el culto, que se hizo el llamado, de momento ella dice, yo voy a pasar. Y yo dije, gracias, Señor, porque tú lo haces cuando tú quieres, cuando tú quieres, y esa es tu voluntad. Y yo le doy gracias a mi Dios, que me contestó dos peticiones en la misma semana, para la gloria de Dios. Y por último, como yo sé que este programa se ve en Florida, yo tengo un sobrino que está esperando un milagro. Y yo sé que ese milagro ya bajó. Y a ti te digo, Juan Manuel, que pronto estaremos aquí dándose testimonio, en el nombre de Jesús. Amén. Se han bendecido. Eso es arrebatando por la fuerza, claro que sí. Saludamos a toda la audiencia radial y televisión. Hazle un aplauso al Señor por todas las emisoras de radio que se han unido y televisión. Estamos set en Internacional. Bendiga al Señor tu vida en esta mañana, Iglesia. Lo que conocen mi testimonio es bien rápido. Saben que en el 2009 yo pasé un proceso de HIV y sífilis. El sífilis es una enfermedad que mientras va progresando tu cuerpo, dañando los órganos. En este altar la pastora oró por mí sin saber que yo tenía esa condición, y aquí en este altar yo fui sano. Seis años después, este año, el 25 de junio, cumplo seis años de ese milagro. Pero no conforme Satanás, sabiendo lo que Dios está haciendo en esta casa, y sabiendo que está atacando la cabeza de esta casa, también está atacando el cuerpo. En marzo comencé a tener un sangrado, no muy común, y yo ignorando esos síntomas, cuando vi que era más seguido tuve que ir al doctor. A resumidas cuentas, de doctora, doctora, doctor, descubren, el doctor me dice que tengo un cáncer entre el colon y el recto, que el HIV estaba activo, que el sífilis seguía haciendo daño, y para colmo tenía el papiloma humano también activo hace seis años en mi cuerpo. En ese momento yo vine aquí destruido, en Antorcha, oraron por mí los jóvenes. El viernes en el culto de los niños la pastora hizo una declaración aquí fuerte y oró por mí. Después en el hospital, porque esto fue un proceso tan rápido, pastora, que cuando yo voy a hacerme los laboratorios, esto fue biopsia, todo fue uno tras otro. Aquí usted puede ver todos los exámenes que me hicieron, todos están aquí. Cuando yo voy a donde la enfermera, yo le digo, ¿qué usted me va a hacer a mí? Me dice, y te tengo que hacer pruebas químicas, te tengo que hacer pruebas de la glucosa, te tengo que hacer pruebas de vidriar, te tengo que hacerte un montón de pruebas. A mí me empiezan a salir las lágrimas y cuando ya está preparándose, me pone la mano, su mano en mi mano y me dice, ¿por qué tú dudas de lo que Dios ya hizo en ti? Yo te voy a sacar la sangre ahora y vamos a orar y vamos a reprender todo pronóstico que el enemigo quiere poner en tu cuerpo. Yo le doy gloria a Dios por la pastora Iliana, porque en los momentos cuando Satanás venía a atacarme, yo le escribí a esa mujer donde quiera, a la hora que fuera, y esa mujer lo que zumbaba eran bombas espirituales. A resumidas cuentas, hermano, cuando yo voy al hospital, yo le digo al Señor, Señor, yo tengo que pactar contigo. Carmen me dice, pacta con Dios, Jorge. A Adria me dice, pacta con Dios. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a pactar. Yo voy a pactar. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo voy a coger el consejo de Adria. Yo en vez de estar dando el deducible en los hospitales, yo te lo voy a empezar a ofrendar a ti. Porque si el diablo se está jugando todas contra mi vida, yo también me las voy a jugar todas. Y vamos a ver quién tiene poder, si Dios o Satanás. Hermano, fui este viernes al hospital. Estoy en el hospital. Una de las cosas que hemos aprendido aquí es que usted cuando reciba algo, lo reprenda, no lo reciba. Yo me cubrí todo, pero no cubrí mi mente. Y el Satanás estaba atacando mi mente. Y el miércoles cuando yo vine a danza, Raiza me dice, ¿sabes qué? La pastora Helena de las Piedras en un taller dijo, cuando Satanás venga a atormentar tu mente, coge un pote de aceite, ponte la mano en la cabeza y empieza a reprender y a atar y a paralizar toda esa eta del enemigo y declara que tú tienes la mente de Cristo. Hermano, en el hospital, antes de que me atendieran a mí, viene esta señora con unos papeles así grandísimos. Y cuando sale, sale hasta acá llorando. Y yo digo, a esta le detectaron cáncer. Y ahí el Satanás empieza a atacar mi mente. Como tienes HIV, como tienes sífilis, tienes papiloma, no tienes defensa, tú vas a salir así, peor, tú te vas a morir. Y hermano, yo miré para el lado, había unos ancianitos durmiendo y roncando en la sala del doctor. Veo para el otro lado que estaba jugando con el celular. Yo puse mi mano en mi mente y empecé a hablar lengua a todo lo que da. A mí no me importó si me estaban viendo. A mí no me importó. Yo parecía un loco hablando lengua en aquel lugar. Cuando el doctor me dice, entra, él empieza a buscar los papeles y da para atrás y da para adelante. Y da para atrás y da para adelante. Me dice, yo tengo que buscar otro doctor. Buscan al segundo doctor. Aquí están todos los resultados, hermano. Ellos daban para atrás y para adelante. Me dicen, no, tengo que buscar otro tercer doctor. Cuando busca la tercera doctora, me dice, es que aquí no hay nada, pastora, usted lo puede ver aquí, que dice negativo. Negativo. ¿Sabes qué? Estoy negativo de HIV. Estoy negativo del papiloma humano. Salí libre del cáncer. Salí libre del sífilis. No hay enfermedad en mi cuerpo. ¿Sabes algo? Cuando un guerrero se levanta, no se determina cuando va a enfrentar a alguien que es un guerrero. El guerrero se determina porque cuando cae, se levanta y sacude el polvo de sus pies. Y Dios me decía, ¿sabes qué, hijo? Levántate. Sacuda el polvo de tus pies. Sacuda el polvo de tus pies. Porque mientras tú estás de pie, Satanás está debajo de tus pies. Satanás está debajo de tus pies. Y no es casualidad que en el día de hoy hayan declarado un culto de milagro. Hoy puedo declarar y puedo enseñar mi diploma. Porque cuando tú tienes un diploma, es porque tú has pasado el curso. Y aquí tengo dos diplomas certificados por la ciencia. Que no hay HIV. Que no hay papiloma. Que no hay cáncer. Que no hay sífilis. Estoy libre y sano para la gloria de Dios. Y hoy en el 2016 puedo gritar a viva voz. Todavía Dios hace milagro. Todavía Dios hace milagro. Todavía Dios hace milagro. Así que si tú estás enfermo hoy, párate y declara que tú estás sano. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Aleluya. Que preámbulo para los milagros de esta tarde. Oramos. Bendecimos a nuestros hermanos. En esta mañana para entonces pasar a la partora Marti. Y seguir con esta tremenda bendición. Padre en el nombre de Jesús. Honramos tu nombre esta mañana, Señor. Y te damos gracias por nuestros hermanos que celebran en tu presencia sus cumpleaños. Sus aniversarios de boda, Señor. 60 años celebramos esta mañana de una pareja. Y declaramos que esa bendición, Señor, se desata sobre todos los que celebran aniversarios. Y tienen menos tiempo de casado, Padre. Celebrarán también. Oh, Padre, te damos las gracias por las graduaciones, las maestrías. Los altos honores, los premios que tú le das a tus hijos. Cuando te honran. Esos trabajos, Padre. Para la gloria de tu nombre. Y como ellos no se cansan de recibir bendición. Ustedes gritan. Amén, amén, amén. Denle un aplauso a nuestros hermanos. Todo es posible para el Señor. Amén. Entregue su ofrenda. Quédese de pie y celebre con nosotros. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas. Y yo viviré por fe. Nada es imposible. ¡Vamos! Nada es imposible. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. ¡Declare conmigo fuerte! Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Y cadenas son rotas. Y yo viviré por lo que veo. Vamos, grita fuerte. Nada es imposible. No, no, nada es imposible. Para el que cree. O para el que cree. No viviré por lo que veo. Declare fuerte conmigo esta canción que dice. No viviré por lo que siento. Aquí. Porque yo sé que aquí conmigo estás. Y yo sé que tú eres grande, Dios. Y por ti todo lo puedo. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, mis cadenas son rotas, y yo viviré por fe, nada es imposible. ¿Cuántos pueden levantar sus manos conmigo? Porque creemos en Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti Cristo Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren y cadenas son rotas Y yo viviré por fe, nada es imposible Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti, amor te clare lo fuerte, yo creo Creo en ti, creo en ti en tu poder Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo Oh gloria al nombre de Jesús Esta mañana nos sentimos muy honrados de tener a un amigo de esta casa Un hombre usado por Dios para milagros, para salvaciones Así que le pido que junte sus manos y aplauda al Señor Y le dé gracia por el regalo de José Luis Hernández esta mañana con nosotros Aleluya, alguien diga conmigo, Dios es bueno Diga conmigo, Dios es bueno ¿Puede parar un segundo el video? Diga conmigo más fuerte, Dios es bueno Vamos, si alguien tiene gozo, diga Dios es bueno Toma asiento por favor, que gozo siempre estar en esta casa Que se ha convertido en parte de nuestra familia Tanta gente que amamos, amigos Gente que nos bendice en los eventos Así que des un aplauso, por favor, por ser tanta bendición Siempre la pastora Wanda, su esposo Todo el liberato, gracias por su respaldo y su confianza De aún invitarlo cuando el apóstol no está acá Así que eso nos llena de mucho gozo Me acompaña mi amor, mi esposa Llamé Rivera Como siempre, preciosa, bella Alguien diga, eso es así Y antes de compartir lo que tenemos hoy Seremos breves, ya que por lo menos yo no pude ir a votar Y cuando salga, pues, esperamos ir a ejercer el derecho Al voto en las primarias Y espero que ya la una estemos fuera Alguien diga, así va a ser Y si alguien está esperando un milagro O el testimonio que mi hermano soltó acá Era para alguien ya soltar el andador Buscar el tumor que estaba ahí Lo que soltó él fue una atmósfera Alguien pudo percibir lo que salió de acá del altar Si usted estaba en esa fe, usted ya agarró ese milagro Y cuando usted veía al doctor Ya usted está sano en el nombre de Cristo Alguien dígame Rápido, antes de comenzar Recuerde que ya estamos en ruta Y trabajando fuerte con el evento de Juventud 100x35 Este evento que está marcando nuestra generación acá en Puerto Rico Los que han ido saben de este evento Se está reuniendo sobre 8 mil jóvenes cada año En el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón Es una experiencia impresionante Cada año sobre más de mil jóvenes corren a Jesús Los milagros, la impartición, los bautismos Los testimonios que tenemos de jóvenes de la calle Narcotraficantes Que no querían buscar la presencia de Dios Y están hoy activados Buscando presencia Alguien dígame Y este año volvemos el sábado 8 de octubre Apúntelo por ahí 8 de octubre, 5 pm Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón Hay una palabra muy especial para mi generación Estaré junto a mi esposa Yaneris Rivera Va a estar Nancy López Jacobo Ramos Alex Zurdo Todo esto es de gratis Riegue la voz con la familia Porque este año veremos algo mayor de Dios ¿Alguien lo cree conmigo? Y hoy tenemos una primicia Luego de 7 meses de espera Anoche Recibimos el dividir de juventud 100 por 35 Este dividir encierra algo de Dios muy especial Que va a bendecir tu familia, tu casa Y hoy por primera vez Lo tenemos aquí en la senda Cuando esto acabe Si usted lo desea Estaremos aquí al lado Es un dividir que va a bendecir tus hijos Tu casa Ahora sí quiero que usted vea algo Visto, director Ahora suelta el video Para que la gente vea esta bendición Compartido en este caminar Con la juventud Con mi señor Expandiendo el reino Con una nueva generación Llevar la palabra al mundo Y proclamar que Jesucristo Es el Señor Juventud 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 ¿Qué hizo? Somos una amenaza Somos una amenaza El joven que estaba solo Está escuchando Alguien ahora Lo suelta Juventud 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 Así que este año Rigue la voz Y si usted desea esta bendición Va a estar aquí al lado Quállame hermanos Un dividir que está hecho De una forma Nunca en mi vida A este nivel de profesionalismo Usted vio lo que está aquí Lo que imparte esto Así que usted se lo lleva Y lo que usted invierte en el DVD es una siembra para que este año Podamos hacer un evento de mayor excelencia para Dios Y que mi generación sepa que Jesucristo es el Señor Guite fuerte, amén Vamos al libro de Hechos, seré breve, créame que el mensaje hoy seré breve acá hoy Hechos capítulo 4, búsquenlo conmigo Deseo buscar el versículo número 30 y 31 Y deseo ponerle como tema esta plática hoy El reino busca provocadores ¿Están aquí hoy? El reino busca provocadores Dice el versículo número 30 Mientras extiendes tu mano Dios Para que se hagan sanidades y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Cuando hubieron orado, ¿qué dice? El lugar en que estaban congregados, ¿qué ocurrió? Tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios Dígale a alguien, yo soy un provocador Y tú, díselo a alguien Yo soy un provocador Y tú Gracias Señor por este tiempo Por este día especial en mi país de primarias Hay un grupo gigantesco en la casa Adorándote y provocando algo en este lugar Te pido que esta palabra mi Dios Toque los corazones Sigas enfermo sanando por las radio, televisión Y que tu gloria caiga pesada en este día Gracias porque tú eres bueno Eres fiel Y para siempre es tu misericordia Y alguien que lo crea Ve su mejor aplauso por favor El reino de los cielos busca adoradores Busca gente violenta, ¿verdad? Que arrebate el reino de los cielos Pero estoy convencido que también Dios Se está buscando en mi país provocadores En medio de este tiempo histórico y profético Que nos ha tocado vivir en esta tierra borincana Deseo ir rápido a la experiencia de Hechos Hechos plasma los primeros pasos De la iglesia apostólica primitiva Y creo que Hechos es un espejo de nosotros Número uno Siempre enseño que la iglesia de hoy Tiene que manifestar lo que aquí se manifestaba Y aún en niveles mayores He predicado en una convención Recuerdo en Conérico de un concilio Y yo hablé bajo el tema Sigamos escribiendo páginas en el libro de los Hechos Y yo decía que Que una iglesia que no manifieste esto Tiene un problema Una iglesia que no fluya en esta manifestación De prodigios, de señales, de oración De autoridad y de unidad Algo no anda bien Esta iglesia nos refleja lo que El reino de Dios manifiesta Los apóstoles, la iglesia Dondequiera que pisaron y iban Eran marcados los lugares Con una manifestación de reinos impresionantes Llegó un tiempo que la gente decía La iglesia está de camino El apóstol Pedro está por ahí Saque los enfermos Para que aún con la sombra de él Los enfermos se sanen ¿Alguien me sigue? Yo el nivel de manifestación Que estaba esta iglesia Que la gente decía Lo que hay en ellos Hasta la sombra Me sana Creo que Jesús diciendo que tienen que ir por todo el mundo Y predicar este evangelio a las naciones En Jerusalén, Samaria Hasta los confines Pero Jesús fue enfático en decir Pedro, discípulo, todos ustedes No pueden comenzar Hablar del reino de mí Hasta que primero sean llenos y revestidos De ese poder del Santo Espíritu O sea, el mismo Cristo Estaba consciente que una iglesia Alguien sin la llenura y el poder del cielo No puede fluir igual Jesús dijo No se muevan de Jerusalén Hasta que sean llenos, revestidos Es el deseo de Dios Que la iglesia de hoy Sea llena hasta que rebose Hablaba con alguien estos días Y le decía Los tiempos cambian Y yo creo en un Dios que No cambia en su esencia Pero si cambia estrategias ¿Alguien me sigue? Le decía a alguien El Army El Air Force Los Navy Lo que sea Siguen siendo lo mismo Pero En la forma que el Army O los Marines Pelearon contra Vietnam O Corea No es la misma de hoy ¿Por qué? Los tiempos han avanzado Hay tecnología Armamentos nuevos Pues entonces Tienen que abastarse a los tiempos Dios no cambia en su esencia Pero si Usa estrategias nuevas Hace cosas nuevas Pero hay algo que no se puede cambiar Que es el principio Son los fundamentos Si alguien estaba aquí de construcción Más que yo Habrá alguien en la casa Que un contratista Usted sabe que si usted compra una casa Un edificio Usted la puede remodelar El frente Las ventanas Pintal Pero Las columnas No Las puede Tumbar La puede remodelar Pero el fundamento Se queda igual Y la Iglesia de Cristo Que hoy ha transicionado Y estamos experimentando Cosas nuevas Pero El principio La llenura La oración La búsqueda La vigilia En tiempos De crisis Tiene que estar latente Mire La Iglesia Voy a avanzar Experimente Este Sabe usted En Pentecostés Lo que aconteció Aquellos 120 Reciben el impacto La llenura Del Espíritu Santo Se formó En el buen sentido Un revolú Pentecostés Allí Hablaban en lengua De idiomas La gente Le escuchaba hablar Esos idiomas Y decían Están borrachos Están locos Y el apóstol Pedro El violento El agresivo El del carácter Luego aquel Poder extraordinario Se levantó Muy diferente Si algo tiene El Espíritu Santo Es que transforma Al que sea Yo soy producto De eso Hijo de pastor Apartado Un poco rebelde Estaba en el boxeo Arrancando Mi carrera Aficionada Y una sola experiencia Con el poder Del Espíritu Santo Me transformó Me apasionó Me enamoró Me transformó De pies a cabeza Alguien me sigue acá hoy Y el apóstol Pedro dijo Ni estamos borrachos Ni estamos locos Se lo Dicho Por el profeta Yoel Que en estos últimos días Dios derramaría De su espíritu Sobre toda carne ¿Sabe usted verdad? La primera cosecha Miles de alma Aceptan a Cristo Vagan con esa manifestación Con ese poder Y se acuerda Alguien cuando Pedro Se dirigía al templo Y allá llegando Se encuentra Este hombre Cojo Méndigo Pidiendo limosna Sin poder caminar Una iglesia Llena del poder Hace lo que la religión No puede hacer ¿Cuánto tiempo Este hombre Estaba allí Pidiendo limosna Los religiosos No pudieron sanarlo La religión no sana Cristo sí La religión no transforma Cristo sí Y cuando Pedro Vio a este hombre Cuando usted está tan lleno Ve esa presencia Usted quiere Donde quiera que Alguien le ocurre aquí Yo estoy en los shopping En lugares Y veo a alguien Con una muleta Y con un bastón Y estoy acá Dios mío Que la suerte En el nombre de Jesús Cuando usted está Tan lleno de él Usted quiere impartirle eso A todo el mundo En la casa En el trabajo Donde sea Tengo un amigo Que tiene un ministerio Muy poco común ¿Verdad? Yo tengo mis eventos Las cruzadas Dios hace los milagros La gente va Pero este muchacho No es un evangelista Y Dios le dio Una unción de sanidad Que se pasa Toda la semana En los shopping Pasa las Américas Pasa a ver el sol Él se lanza Y cuando ve a alguien Que Dios le dice A ese En los shopping Me disculpa Usted que está En la silla de ruedas En la muleta Me deja orar La gente lo mira Le pone las manos Vamos camina Y salen caminando Suelta En los shopping Él no lo hace En público No es un evangelista Pero está revolucionando Los centros comerciales Los fast food Donde quiera que está Usted que tiene Una artritis Deme sus manos Y ahí Nombre de Jesús Se falta gente llena Que Imparte el reino De Dios Con prodigio Con señales Pero vamos a avanzar Le dice Pedro No tengo ni oro Ni plata Tú estás pidiendo Pero algo tengo Algo te doy En el nombre De Jesús Levántate Y anda Le imparte Esa fe Funcionó A todo Aquel lugar Todo aquel lugar La gente Puede cuestionarte Alguna teología Pero alguien Que estaba En una silla De rueda Él tenía Tantas Condición de enfermedad Con la ciencia Hay certificado ¿Quién puede Negar eso? Un maestro De humanidades O alguien Algún ateo Te podrá cuestionar Puntos teológicos Pero Cuestióneme esto Que el HIV Que no tiene cura No está ahora Como aquel ciego ¿Y quién fue? Si es pecador Yo no lo sé Lo único que sé Es que él me sanó Y me Las señales Los prodigios No se pueden Debatir Es la evidencia De la iglesia Cristo Reina es Porque Jesús Dijo Estas señales Tienen que Seguir A los que creen Yo enseño Que las señales No son los dones Los dones Son Cosas que Dios Marca a cierta gente Las señales Es para Todo El que cree Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre No digo Al pastor Al apóstol Al profeta A los que creen En mi nombre En mi nombre Pondrán manos Sobre enfermos Y sanarán Expulsarán demonios Van a hablar En nuevas lenguas Jesús Una señal Significa Lo que indica La existencia De algo Y Jesús Está estableciendo Una evidencia De que yo estoy Aquello se revolucionó Pero voy a enseñar Algo ya mismo Que es lo que deseo Traerle en esta En esta tarde ya Se formó El revolú Se regó la voz La gente sabía Que el hombre Llevaba años Ahí pidiendo Limosna No podía caminar Fue un impacto Un shock Para aquella gente Se formó Tremendo revuelo Al punto Que los religiosos La gente De alta jerarquía Se reunieron Y dijeron Que vamos a hacer Con Pedro Con ese hombre Con esta iglesia Que está Trastornando Jerusalén Nuestro lugar Porque Donde hay manifestación De gloria También atrae persecución Jamás las tinieblas Van a atacar A un religioso Muerto Apagado Que ni un Que ni un Catarro Se sana Todo lo que Representa Reino Gloria Manifestación Cristo Va a ser atacado Allá Arrestan A Pedro A Juan Lo llevan Ante el concilio ¿Por qué Ustedes Están Trayendo Rejillas Así? Pero había Un problema Que estaba El concilio Reunido Acusando Y todo el mundo Viendo al cojo Ellos hablaban Y el cojo Alguien Alguien diga Puerto Rico Tiene que ver La gloria De Dios Yo estoy orando Al cielo Que las señales No sean exclusivas De un ministerio O de una iglesia Que llegue el tiempo Que todos los templos De este país Manifiesten Reino Señales Que el gobierno Que la gente Diga Y como Podemos cuestionar Que el cáncer Ya no está Que el ciego Está viendo Que los muertos Se están levantando Alguien me está siguiendo Acá hoy ¿Sabe los políticos En eventos Que yo he ido Que los he expuesto A observar Los milagros Senador Usted ¿Qué? Ven acá Ve ese brazo ¿Cuánto le falta? Los ojos No cierre Que va a ver Que Dios es real Se quedan así Y cuando crece Hay que agarrarlo Por La gente Tiene que ver Otra vez Esta manifestación Pero entonces Como no podían Hacer Porque estaba Y entonces Pedro dice Le voy a explicar Qué pasó Aquel hombre Llamado Jesús De Nazaret Que ustedes Crucificaron Que hicieron esto Pero el tercer día Se levantó Entre los muertos Caminó con nosotros Ascendió al cielo En ese nombre Es que ese muchacho Cojo Está caminando Frente a ustedes Temblaron A aquel lugar No sabían Qué hacer Y se reunieron Dijeron Esta gente Habla con una autoridad La gente Está viendo El milagro Vamos a amenazarlo Los agarran Los vamos A desgarir Pero hay Una amenaza Contra ustedes No vuelvan A hablar más De ese nombre No les molestó Que predicaran Que les molestó Que fueran El nombre De Ahí está El problema Es lo que Revolca El infierno No es que Hable No es que Haga Es que Es el nombre Que es sobre todo Nombre Cristo En el cual Toda Robilla Se doblará Y va a tener Que confesar Que él Es el señor De Puerto Rico Le revuelca Al infierno Que en la senda Se levante El nombre De Jesús Le molesta Al infierno Que usted En su casa En el trabajo Levante El nombre De Jesús Ahora Que hubo Una Amenaza Dios Los llena Con el poder La manifestación Hay una gloria Ahí constante Con ellos Y rápido Que llegó La Amenaza Los ataques Bestiales El infierno Yo quiero Con ustedes Hablar y quiero Que me escuchen Bien Yo he estado Al tanto De todo Lo que está Ocurriendo En las redes Por casi Tres semanas Esto ha sido Un ataque Como nunca Yo he visto En mi vida Hasta Yo lo he sentido Yo llevo Años En mis redes Sociales Que posteo Muchos Los videos De los milagros Que Dios Hace Y la gente La mayor Gente Que comenta Es impactada Es bien poco Alguien que dice Algo Por primera Vez que en mi vida Yo experimenté Hace cuatro días Atrás Publicé un video De un brazo Que como de casi Cinco pulgadas Que crece De un niño Con escoliosis Y la avalancha De comentarios De gente Pero endemoniada Ha sido increíble Pero nunca Había visto algo Eso ha sido Me escriben por dentro Usted Usted lo hace Para robar dinero Que si Bueno Yo my god En mi vida Yo había experimentado Esto En las redes Y yo Empecé a pensar Y yo Algo me decía José Luis El infierno Lanzó La amenaza A la iglesia Por lo que yo estoy Próximo A hacer En este país ¿Por qué fue La amenaza? Porque apenas Esto era El principio De la iglesia Apostólica Y el Digo al infierno Si permitimos Que siga Creciendo Y trabajando Y venga Algo Dios Está diseñando En Puerto Rico Y si usted Se fija El Mire El ataque Para el infierno No es Que sea Wanda Que sea Que el evangelista Punto Es contra La iglesia ¿Por qué? Las crisis Son los preámbulos Para los más grandes Avivamientos Está la historia Búsquelo Azusa Brooklyn La calle De comer Busque Los grandes Avivamientos Gales Fueron En los tiempos De peor crisis Y yo He estado pensando Y el señor Me ministraba José Luis En las crisis La gente Corre a mi presencia Cuando se aprieta La cosa En un país O nación Como Israel Que hacía Jehová Dios Está preparando Algo En Puerto Rico Y el infierno Dicho Vamos A lacerar La imagen De la iglesia Que la gente De afuera Fija No voy Para allá No voy A creer Y entonces Estamos Bajo una amenaza Pero Si algo Caracterizó A los Apóstoles Que entre Más amenaza Más autoridad Manifestaban Dile a alguien Estás Bajo amenaza Yo no sé Si alguien Te amenazó En tu salud El infierno En tu casa El matrimonio Me impactó mucho Tu testimonio Créeme que sí Fue una amenaza De frente Del infierno Pero mira hoy Lo que Dios Ha hecho Cuando el infierno Se revela Y amenaza Es que algo Se aproxima Ahora Puerto Rico ¿Qué vamos A hacer Con todo este Ataque De todas Partes ¿Qué haremos? Pebre y Juan Son amenazados Ellos No contestaron Ellos No se Deprimieron Ellos llegan Ante la iglesia Y le cuentan Iglesia Reúnanse Nos amenazaron Hay Hay un gran problema En Puerto Rico Nos quieren Callar la voz Nos quieren Parar Yo hablaba Con alguien Estos días Que trabaja En los medios Seculares Allá En Guapi Y todo esto Y me decía José Luis Yo estoy a vento Es un bombardeo Infernal Desde adentro Quieren hasta Llegar el punto Que para que Alguien de corte Cristiano Ir a una entrevista En los shows Es una opresión Decían Callar la voz De la iglesia Decían Que nos Intimidemos Pero cuando Ellos contaron Aquí es que vamos Y cerramos En este día Escuche bien Cuando ellos Fueron A contar Cuando ellos Fueron Se reunieron Y le contaron Lo que habían Hecho Las amenazas Dice Que Que Lo primero Que hicieron Fue Alzar Unánimes La voz Al Señor Y empezaron Soberano Señor Tú eres El Dios De Puerto Rico Quisiste El cielo Y la tierra El mar Y todo En lo que Quiero que usted Me siga Hay un problema Hay una crisis Hay un ataque Que ellos hacen Número uno Se unen Y alzan La voz Y empiezan A alabar El nombre Del Dios Todo Poveroso El infierno Quiere verlo Angustiado Defendiéndonos Lanzando Y Dios Te avise Tienes problemas Hay crisis Hay amenaza Te están Lanzando Con todo Únete Y empieza A adorar Mi santo Nombre Entre más amenaza Entre más guerra Más adora Más hora Más Es la pasión Por la oración En la iglesia Mis hermanos Que se ha perdido A veces Yo aquí hablo En confianza Porque a veces Escucho La gente Que han transicionado Son un poco más Open en muchas áreas Y a veces Ah que legalismo Que esa gente Legalista Sabes Yo me levanté En ese mover Pero si hay algo Que yo aprecio Y atesoro De ese mover Tan conservador Y fuerte Es que se Sabía orar Se sabía vigilar Se sabía ayunar La gente iba al templo Estaba tres horas De rodillas Intercediendo En guerra En vigilia Orando Y se veía En una manilla ¿Alguien me está siguiendo? Yo todavía recuerdo Los altares En la casa de oración Nos faltaban Papi los lunes A las siete Se apagó el televisor Todos Vamos a orar A cantar La Biblia En familia Y Dios Desea restaurar La oración No vemos más Porque no oramos más Y hoy todos Y yo me incluyo Estamos aquí Todos en el mismo barco Hoy Hoy es fácil Estar tanto tiempo En las redes sociales Facebook Twitter Instagram Navegando de internet Puedes estar Dos, tres horas Ahí prometido En la internet Y porque es tan duro Una hora metido En la presencia De Dios Que digas Mi amor Esposo Esposa En esta hora No estoy para nadie Voy para el cuarto Apago el celular Apago lo que sea Y me encierro ahí En adoración Hablar con el El infierno sabe Que una iglesia Que ora Provoca ¿Qué es provocar? Incitar a alguien A que haga algo Y en la tierra Tenemos la capacidad De provocar al cielo A que se manifieste A nuestro favor No digo yo Jesús dijo Lo que tú atas en la tierra Primero Luego se ata ¿Dónde? Lo que tú Besates en la tierra Primero Luego se besata ¿Dónde? O sea Queremos ver Respuesta A ver cielo Tiene que haber Provocación En la tierra La oración Abre los cielos Yo le dije Si es alguien Antiel Yo soy un predicador Joven En Chapau la Antigua Porque mi escuelita Esa gente Gille O sea Esos viejitos De mi iglesia Hay que A clamar A orar Hay problema Hay crisis Antes de esturbarte Vamos a orar Identifica en la casa Gente Con esa unción De intersever Y te comentas A ellos Vamos a aclamar Vamos a intersever Hay amenaza Hay guerra No conteste No pele Vamos a alabar Al Señor Vamos a intersever Vamos a guerrear En la casa Vamos a orar Para provocar La gloria De Dios Puerto Rico Dios desea Restaurar La oración En la casa Saga Saga Este comisoral La amenaza El problema Usted me dirá José Luis Estoy sin empleo Me llegó la carta A la semana Tengo un hijo En el vicio Tengo un matrimonio En crisis Es que no entiende El doctor me dijo Vamos Usa la herramienta Usa la llave Para ver el cielo Habla Como yo enseño Mira En tu cuarto Enciérrate Por la canción Que más te eleva el cielo Y estés ahí a adorar Y yo siempre enseño Antes de pedir Comienza Adorando Ellos comenzaron Señor Tú eres soberano Tú eres nuestro Señor Vamos La primera parte De la oración Que sea Porque A veces Como estarte fuerte Estás ahí Y la mente Se te va para aquí Para allá Te reto Vale 15-20 minutos Primero ahí Conectado Te salto Jesús Tú eres mi Dios Te alabo Señor Y vas a ver Que la oración Como que Este momento Te va a meter En un nivel espiritual Que ahí tú te vas a conectar Y puedes estar Una hora Y ni cuenta Que estoy aquí Una hora Hablando con Dios Vamos Soberano Señor Alzaron la voz ¿Cómo? Unánimes Juntos Yo recuerdo ¿Verdad? Cuando yo me criaba Allá con papá Que era pastor Que había un corito Famoso Que no se canta allá Yo no sé Si porque es viejo O porque lo que dice En muchos lugares No se manifiesta ¿Se acuerda que decía? Si empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a adorar O a cantar Habaremos nuevas lenguas Elías Oro ¿Se acuerda de eso? Y el fuego Oro Josué Y el sol ¿Se acuerda de eso? El coro Sencillo Te decía Cuando se ora Hay respuesta La oración Trae el reino A la tierra La oración Trae lo sobrenatural De Dios La oración Abre las puertas Más cerradas La oración Hace Que el más Que te amenaza Y te odia Llega un día A bendecirte Eso Yo lo aprendí No te Mires El que te está amenazando Te está Maldiciendo Aquí No lo publiques En Facebook No le tires nada Aquí Déjalo Vamos aquí Papá Señor Tú lo conoces Señor Está en tus manos Yo te alabaré Seguiré cantando Estableciendo el reino De Dios Hablando tu grandezas Si a alguien le moleste Que yo ofrende Voy a ofrendar más todavía En el reino de Dios Se revuelca el infierno Alguien me está siguiendo Acá hoy La oración La oración Pablo estaba En Filipos Preso Con sigla En lo último En un calabozo Lleno de golpes Ahí en lo Y a la medianoche Había en su boca La oración Desata De repente De Dios Repito La oración Desata De repente De Dios Que con de repente Algo que Sin tú esperarlo Sucedió Te sorprendió Y la oración Es experta En provocar Que en tu crisis En tu amenaza Y en tu guerra De momento Dice que Pablo y Sila Cantaban A la medianoche Y de repente Vino Como un terremoto Que empezó A sacudir Los cimientos De la cárcel Y todo Cambió Usted Usted está conmigo Acá hoy Yo recuerdo Como hoy Yo era un niño Que se yo Ocho Nueve años Y me acuerdo Como ahora Cuando un huracán Iba a partir A mi país Por el mismo centro ¿Se acuerda de eso? Un clamor A Dios Y le dijeron Arrasque Suspende el clamor Suspende a todos Ya al día de mañana En la tarde Entra En los huracanes No hacen ni así Ni así Van como No, ella es eminente Se hizo clamor Miles y miles Fueron allí Y me acuerdo Como hoy Cuando allí En el piso En la tierra Todo el mundo Verrovilla ¿Se acuerda de eso Alguien acá? Y cuando el reverendo Comenzó Nuevas lenguas A hablar Con miles Verrovillas Intercediendo Señor Puerto Rico Es tuyo Y el reverendo Recuerdo que empezó Veo las aguas Del Mar Caribe Me muestra el Señor Que por la oración De este pueblo Ha bajado Un escuadrón De ángeles Que han hecho Una muralla Frente a Puerto Rico Y dice el Señor El huracán No tocará A Puerto Rico Lo llamaron loco Es imposible Y se acuerda Que históricamente Hizo Venía así Hizo Y se fue Y los mismos Periódicos Publicaron La mano De Dios Libra Puerto Rico Dios es el mismo Hay que orar Hay que intersever Hay que unirnos Hay que clamar Y provocar La gloria De Dios Señor Declaro Espíritu De oración Pasión Por orar Cometas del cielo Provocar tu gloria Declaro En mi país Que la oración Se levantará Se levantará Se levantará Ahí estaba La amenaza Ellos comenzaron Orar Hay dos cosas Que el infierno En Puerto Rico Nos ha lacerado Y es que ha robado Esa pasión Por la oración En mucha gente Y nos tiene Tan dividido Como pueblo Aquí Estamos bajo amenaza Puerto Rico Estamos bajo una crisis Y Dios Lo que estaba diciendo Este país Tienen que unirse Tienen que Tienen que Llorar Que provocar Mi presencia Y van a ver Lo que voy a hacer Puerto Rico Estás Estás tan cerca De ver algo Sobre natural A nivel colectivo Yo no estoy Profetizando Esta crisis Me está gritando Viene algo Del cielo Una gloria Postrera Por tanto El infierno Lo que está Sacudiendo Y amenazando Pero a alguien Le digo En el nombre De Jesús La iglesia Está fuerte En oración Estamos de pie Creyendo en el cielo Y al igual que Pablo Que Sina Que esta iglesia Somos provocadores De gloria Que vamos a provocar Que se rompa el cielo Y vaguen cosas mayores A esta nación Miren esto Comenzaron a Alabar el nombre De el Señor Si alguien viene Enfermo aquí hoy Con muchos problemas Con una amenaza De cáncer Levanta las manos Y adora el nombre Del Señor Vamos Dile que Él es soberano Dile que Él es grande Ellos me sigan Señor Tú eres el Dios De toda la tierra Directo Ellos dividen La oración En tres partes Primero Que hacen Adoran Soberano Luego Reclaman La promesa De Dios Dicen Señor Señor Se reunieron Los reyes De la tierra Y los príncipes Pero Por boca De David Tu siervo Tú dijiste Dios Primero ¿Qué hacen? Adoran Soberano Eres grande Te adoramos Y envuelto ahí Luego Señor Tú dijiste Por boca De tu siervo David O sea Señor Ya te adoré Ahora reclamo Las promesas Ponga la oración De esta forma Primero Que Adoración Alabanza Cuando esté bien Como estabito Y arriba en el cielo Reclame las promesas Señor Señor Es tu palabra Que establece Tú fuiste El que llamaste Tú fuiste El que dijiste Tú dijiste Por los labios De David Tu siervo Dijiste Y ahí repitieron Lo que él había establecido Revuelca Diciendo Que este día Vamos Agarra alguna promesa Y empieza a declararla Que el nombre de Jesús Vamos Agarra alguna promesa De este libro Algo que Dios te ha hablado Si la senda antigua Tiene promesa Agárrela Frente a la amenaza Y empiece A reclamarla Empiece a hablarla Hay amenaza Hay problema Estamos adorando Y tenemos Una palabra Que estamos reclamando En este lugar Usted está conmigo Acá hoy Usted está conmigo Aquí hoy Lord Jesus Luego Entonces La tercera parte ¿Cuál fue? Señor Mira Sus amenazas Señor Te hemos adorado Hemos reclamado Tus promesas Ahora queremos Hablarte del problema Señor Somos tu iglesia Señor Señor Tú nos llamaste Nos llenaste Con el poder De tu santo espíritu Señor Estamos aquí Por ti Mira los ataques Violentos Nos amenazaron Señor Señor Pero algo Te vamos a pedir Esto toca mi corazón Señor 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 En medio De tus ataques Y ve esta amenaza Te pedimos Que les dé Que nos entregue Más denuedo Más autoridad Que hagas sanidades Que hagas señales Que hagas pro Voy a dérselo Tal como está aquí Dice Ahora Señor Mira sus amenazas Y concebe A tus siervos Que con todo De nuevo Valor Autoridad Hablen Tu Palabra Están en la crisis Están amenazados Están los ataques Y lo que piden es Señor Entre más ataques Ven infierno Danos más autoridad Para seguir estableciendo Tu Palabra Las amenazas No Nos van A callar Seguiremos Predicando Que Jesucristo Es el Señor De Puerto Rico Vamos Dile Oídme bien Satanás Por más que me amenace Le pido al cielo Que me dé Más autoridad Para en mi casa Levantarme Es decir Satanás Sal de mi matrimonio Sal de mis hijos Mi casa Este Dios Más amenaza Más ataque Más autoridad Más denuedo Para hablar Declarar Y profetizar Usted me sigue Ellos estaban deprimidos Señor Nos amenazaron Que ataque Por todas partes Renuncio Me voy No aguanto No Más alabanza Más oración Señor Más autoridad Más voy a hablar Se supone Que tu nivel de fe Aumente Al nivel mayor De la guerra Que te se metí Si tu ataque Es bien grande Tu alabanza Debe ser bien grande Si tu amenaza Es bestial Tu fe Tiene que ser bestial Si lo que estás viviendo Es grande 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 Que tu Grito de victoria Sea grande 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 La pregunta Puerto Rico La senda Hay miedo En la casa O queremos Autoridad Queremos Poder Para haber Más gloria De Dios Como la aceituna ¿Verdad? Que entre malas Sale más aceite Oírlo Satanás Si estás pensando Que estás oprimiendo A la iglesia Nos estás sacando Más aceite Más autoridad Más pasión Más fuego Prepárate Puerto Rico Para ver La gloria Postrera Entre más amenaza Y más ataque Más aceite Más unción Más gloria Más manifiesto Dios 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 No se quedan ahí Hay problemas Hay amenazas Señor Queremos Más de nuevo Para dar tu palabra Mientras Extiendes tu mano Para que se hagan Sanidades Señales Y provigios Mediante el nombre De Jesús Puerto Rico Llegó el tiempo O sea Eso es Que ya Puerto Rico Necesita manifestar Más sanidades Más señales Y más Va a ser Nuestra carta De evidencia Debe ser La oración De la iglesia Papá En este país Con toda esta presión Con todos estos ataques Bestiales Autoridad Autoridad del cielo Para predicar Como nunca Señor Opera los milagros Más impresionantes Que jamás se han visto En la senda En mi país En las naciones Señor Que en este tiempo Cosas mayores Que la que tú hiciste Sean vistas En tu nombre Y para tu gloria A Cristo En este lugar Alguien debe Amelar Más manifestación Y Dios busca A alguien Que quiera Más Un provocador Hace Que diga el cielo Voy a ser Más Si el cielo Ve Alguien que provoque Compasión Dios hará Más compasión Si el cielo Ve gente Que dice Dios mío Quiero más Quiero más Señor Señales Padre Que la gente Tenga que ver Lo grande Que tú eres Que la gente Tenga que Reconocer Lo poderoso Que tú eres Aunque no crean Lo que aquí Está escrito Van a tener Que verlo Lo van a tener Que ver Lo vamos a ver Y entonces Cuando Dios Desde el cielo Dice Guau Mi iglesia Es amenazada Es atacada Más se unen Más me adoran Más están reclamando Mis promesas Me están presentando El problema Y me están pidiendo Autoridad Que yo me manifieste Más Que haga más señales Más prodigio Que usted cree Que hizo Dios Acá Esto es un secreto Dios No se puede Quedar quieto Ante un provocador Jesús no quería Asamar Aquella mujer Extranjera Y seguía Jesús Que mi hija No la voy a asamar El pan No es para los Es para los hijos No para los perrillos ¿Se acuerdan de eso? El amor que se postró Aun los perrillos Se meten debajo De la mesa De su amor Y come la migaja Yo quiero ese Y fue tanta La provocación Que Jesús la miró Mujer vete Porque tu hija Ya está sana ¿Usted me sigue acá hoy? Dios no se puede Quedar quieto Ante alguien Que está con tanta fe Una iglesia Con fe Provocando el cielo Con la oración Con la integridad Con su fe Con la unidad Y es lo que vamos A ver en Puerto Rico Porque El infierno Le pide un temor La banda Vaya ya Friendo conmigo Que arrancamos ahora Escuche bien Mire El momento Que este país vive Todos sabemos aquí Sin entrar en términos ¿Verdad? Políticos Lo fuerte Que ha sido Estos últimos años En mi país Contra los principios Los valores La iglesia Los ataques Y lo que se espera ¿Verdad? Si no hay algunos cambios Que seamos sabios Para elegir Estamos amenazados De diferentes formas Es una opresión Usted sabe Lo que ha vivido La apóstol Todas estas últimas semanas En las redes Ella Otra gente Le expliqué Que yo Posteando videos Por año Nunca Y posteo No antiel Cuanta gente Infernal Ha salido ¿Qué haremos Ante todo esto? No sé usted Yo quiero una manifestación Del Espíritu Santo Sin precedente En mi tierra borincana Nuestra mejor alma De defensa No es lo que yo hable Dispare Critique Es la gloria De Dios Que va al frente Aquella gente Por más que querían Que a Pedro No podían negar Que el cojo Estaba brincando Y estaba Oírlo Satanás Podrás atacarlo Por donde quieras Pero no podrás Detener las evidencias Del reino De los cielos La manifestación De gloria El poder Señor Danos más De nuevo Autoridad A milagro Señor A provigio Jesús Señor Que sean ellos Más Más Provigio Más señales Señor Aunque muramos Aunque venga la guerra Señor Te adoramos Esta es la iglesia Esta es la iglesia Tuya Jesús Estamos aquí Porque tú hablaste Por una palabra Y sabe Que ocurrió Dios No se pudo contener Al ver a la iglesia Sabe Que es un domingo A las 12 y 40 Día de primarias Dios Ve que usted Está en la casa De Dios Y que de momento Lo ve usted Esa pasión De adoración Orando Señor Derrama Sanidad Derrama Gloria En mi país En mi casa Señor Te alabamos Señor Tú eres soberano Dios No se pudo Conte ver Y que dice ahí Léanlo conmigo Dice Y Cuando vieron Que Orado El lugar En que estaban Congregados Tembló Alguien Diga Tembló Y todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Y hablaban Con valor Con de nuevo La palabra De Dios Ante la presencia De Dios Que ocurre Tiembla La tierra Esta gente Con su acción Su declaración Su exaltación Lo que manifestaron Trajeron La presencia De Dios A aquel lugar Y aquello Comenzó A temblar Se comenzó A estremecer Dios comenzó A llamar Dice que fue A todos Señor En mi oración Este domingo Aquí en Tovalta Con mis hermanos Señor Te adoramos Reconocemos Que eres grande Que eres soberano Que eres Poveroso Señor Reclamamos Las promesas Que tú has hecho Esta tierra Borincana Dios Te estamos rogando Que aumentes El nivel De sanidades De señales De prodigios Y Señor Que todos Seamos llenos Del Espíritu Santo Señor Este pueblo Conmigo Va a comenzar A aclamar Broche Palendo Lima Lija Todo este pueblo Conmigo Va a comenzar A adorarte Y a aclamar A ti Dios Y te pido Que esto Tiembra De tu presencia En este día Puerto Rico Necesita La manifestación De tu presencia Diosa Pobre Desde tu alta Hay una iglesia Que está diciendo Dios Llénanos 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 Danos de nuevo Danos autoridad La necesitamos Señor Necesitamos Las señales Los prodigios En el norte En el sur En el este En el oeste En el centro De mi tierra Borincana Derrama señales Derrama gloria Por cada amenaza Derrama más tu gloria Por cada ataque Haz más cosas Señor Por cada ataque Los enemigos Los presentamos Ante tu presencia Padre Vamos a orar Por ellos Y llegarán un día A la casa A ver la manifestación De tu gloria Reconocerán Que tú eres real Que tú eres grande Puerto Rico Comienza conmigo ahí Alabar el nombre El Señor Todo el que pueda Comienza ahí Alabar el nombre El Señor Fíjale que él es soberano Fíjale que él es grande Autoridad Fenuedo Yo quiero que todo aquel que Que está recibiendo Conmigo este mensaje Que se convierte En un provocador Aquí en la isla Borincana En un tono profético Póngase de pies Y pise firme En el nombre de Jesús Y ponga a temblar Al infierno Esta tarde Solamente provocadores Si alguien tiene miedo Tiene temor No cree esto Hágame silencio Pague las manos Pero si alguien Como esta iglesia apostólica Le cree al cielo Le va a adorar Va a orar Y a provocar más gloria Que se oiga Dice que Todos Fueron llenos Todos Señor Llénanos 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 Dios nos está llamando A algo mayor A una búsqueda mayor No puedes conformarte Puerto Rico Con los domingos Estar en la casa Recibir lo que Dios hace Y en la semana No hay pasión No hay intimidad No hay oración No hay búsqueda Dios Desea Una iglesia Como esta Unida En la pasión De la oración De la manifestación De esa gloria Yo no sé usted Yo quiero que Dios Haga más Prodigios En Puerto Rico Que haga más señales Que nos dé más autoridad Que cuando vayamos A la cámara Al senado Aquellos tienden De la autoridad Del cielo Que Dios nos ha entregado Y sabe Yo voy a cerrar De esta forma Escuche bien Solamente deseo Hablar con provocadores En esta tarde Si usted ve Los que va a provocar Algo en el cielo De los que va A adorar Sin detenerse Con pasión De los que va A provocar Un desrepiente En su casa En su nación En su Donde Dios Lo ha puesto Usted debe de correr Conmigo Estar tal En esta parte final Hoy es día de primaria Un día en Puerto Rico Importante Venga Corra para acá Desde aquí Vamos a provocar Algo Corra Venga Corra Fluye Corra Venga Venga Señor Llénanos A todos Llénanos 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 Autoridad De nuevo Autoridad De nuevo Autoridad De nuevo Autoridad Y de nuevo Autoridad Venga Terminamos Ahora Sobre Puerto Rico Más de ti Más de ti Más de ti Jesús Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti ¡Wow! ¡Algo está bajando en acertar! ¡Autoridad! ¡De nuevo! ¡Ha bajado la gloria, mi Dios! ¡Ha bajado la gloria, mi Dios! ¡Vamos! ¡Envuélvete! ¡Dándose clara! ¡Provoca! ¡Vamos! ¡Provoca! 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 ¡Sí! ¡Queremos más! 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 Estamos listos. Vamos a aclamar todos aquí ahora. Veo muchos provocadores en la casa aquí hoy. ¿Dónde están las mujeres que provocan los milagros, los prodigios en las casas? ¿Dónde están los caballeros que provocan manifestación de gloria? ¿Dónde están los jóvenes que manifiestan la gloria de Dios? Y los niños, todos fueron chenos. Todos. ¿Sabe cierto que va a bajar algo bien fuerte acá hoy? Veo una unción para intersever en nuevas lenguas aquí hoy. Hay gente que va a hablar un día de esto de lenguas que nunca en su vida había hablado antes. Dialectos diferentes en lenguas. Veo diferente como el joven, diagnósticos médicos que ya han sido aquí cambiados, transformados. Usted va a aclamar conmigo que la iglesia tiene que levantarse. Recordando que no tenemos guerra contra carne y sangre. Esto es la guerra espiritual. Es un ataque al infierno. Hay una amenaza. Vamos a adorar, vamos a orar, vamos a vivir de nuevo. Entre más ataques, más milagros, más gloria. Es la evidencia. Que si alguien le tira fuerte a la senda. Hoy escuchó que en la senda el SIDA desaparece. El cáncer se quema. Él la evidencia, más amenaza, más golpe, más gloria, 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 más, 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 más. Queremos más, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Vete porque Cuando tú estabas testificando ahí El tío, hoy la unción De los mileros que se va a soltar aquí Va a ser a través de ti hijo, ven acá Y se va a activar en ti un nombre de sanidad como nunca en tu vida pensaste Apúntalo hoy Se va a desatar en ti un nombre de sanidad Como nunca en tu vida pensaste Que va a quedar conmigo cuando haremos Esa unción de sanidad que está en ti Va a seguir fluyendo hacia allá Y yo veo que al igual que tú Vienen muchos testimonios aquí Con los papeles médicos Casos de cáncer Veo más de cinco casos de las tiroides Hay un descontrol ahí Que hoy Dios está aquí sanando Y la va a operar y la va a restaurar Hay una unción de sanidad Sobre este muchacho Que está sobre la casa aquí hoy La siento bien fuerte Alguien le va a quedar conmigo al cielo Cuando ahora adoremos Reclamemos las promesas Y oremos Esto va a temblar Esto va a temblar Y seremos llenos Dice el Señor Dice el Señor Las amenazas aumentarán Los ataques serán mayores Pero dice el Señor Yo estaré con mi iglesia Yo estaré con ustedes Dice el Señor Aumenten la pasión por mi presencia Y yo aumentaré mi gloria En esta tierra borincana Dice el Señor Jamás los abandonaré Puerto Rico En esta crisis En esta crisis Serán mi gloria Dice el Señor Aumentaré la sanidad Aumentaré los milagros Alí malo que me ando Sepato Bolean de borrosita Alímano mala bebé Pa' lo que más le echa Dos robos sin vele Poseta alemán Dovijana Me indica el Señor Que en medio de esta crisis Levantará un escuadrón De hombres Mujeres Jóvenes Y niños Ungidos Con unas señales Con unos prodigios Me decía el Señor Muchos de ellos No tendrán mucho nombre O grandes escenarios Pero en los campos En las calles Las universidades Los hospitales Los llevaré Y los testimonios Y las sanidades Serán grandes Y Puerto Rico Entenderá Que yo soy El Señor De esta tierra borincana Aleja la basura Bachayaba Andolo bochetro Bocita la banda Bachayaba Usted va a aclamar Conmigo aquí ahora ¿Sabe? Hay una unción De sanidad fuerte acá Mire como haremos hoy Todo aquel Con una condición No importando cual sea Una hernia Un tumor Un quiste Usted no puede Caminar bien Doblarse Mover un brazo Hoy no voy a llamar A nadie como tal Como otras veces Hacemos acá Solamente voy a ir De aquí a orar Con mi hermano Porque Dios Terrame más autoridad Más de nuevo Y en esa manifestación Él va a ir sanando gente Lo que está sobre él Lo que lo sanó a él Se va a ir Como una ola Que va a ir cubriendo Esquina, esquina Todo esto aquí Y los testimonios Van a ser tremendo ¿Alguien le cree conmigo? Aquí al Señor Con las manos abajo Un segundo Beseo preguntar Todo el que vino aquí Con algún impedimento Para caminar No puede caminar bien Correr Tiene algún bastón O algo Levante la mano Bien alta Quisiera ver Impedimentos para caminar Hay una Hay dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sentí como una unción Bien fuerte para eso Cuando hagamos la oración Escuche bien En el nombre En el nombre de Jesús Cuando hagamos la oración Aquí ahora Y sientan esa presencia Que va a llamar Todo este recinto Aquí hoy Yo le ordeno En el nombre de Jesús Como Pedro Aquel hombre Allá rumbo a la hermosa Que vas a correr Vas a brincar Vas a mover las rodillas Suelta ese bastón El andador La silla de rueda Es una orden En el nombre de Jesús Vas a caminar Y vas a hacer Los movimientos Que antes no Podían Alguien le crea Dios Conmigo aquí hoy Así que estamos listos Si estás alguna masa En tu cuerpo Algún quiste Cuando lo busques No vas a estar ahí No podías mover un brazo Lo vas a mover Estás solo de un oído Se destapa aquí hoy No puedes ver Tu vista se sana Todos quistes Tu amor Y escuche bien Es que estos últimos meses Que estamos administrando Cuando la unción de sanidad Se activa La gente está vomitando Cantos de cáncer Por la boca Masas Tumores Si en esta manifestación Uriere Alguien comienza a vomitar A devolver cantos de masa Dios está sanando Usted lo va a ayudar Busca un paño Busca un manto Pero Dios está en la casa Las señales Las sanidades Los prodigios Serán grandes en Puerto Rico Estamos listos Quiero que ustedes Van a hacer la una Yo como mucho A las 10 Yo entrego Pero quiero 5 o 10 minutos De intensidad Que Dios nos llene Tan fuerte Dios nos dé más Yo quiero más Yo necesito más de Él Y la Dios que hoy Sacamos aquí Los que no han votado A votar Pero llenito El poder del Espíritu Santo Ahora es que vamos Estamos listos Yo quiero saber si Esto es un libro Como de un cuento histórico O realmente Cuando la iglesia Se une a orar Y a provocar Dios responde Señor Hoy confirma En esta parte final ¿Qué puede ocurrir En Puerto Rico Si todo el mundo Se jone a adorarte A orar A intersever Y a provocar Tu gloria En este país Cuando oremos Señor Derrama algo tan grande En este lugar A ver Los pastores de Puerto Rico Que son tan atacados A pastora Wanda Donde quiera que esté Sé que no es fácil Estas amenazas Del infierno Todo este ataque Pero esto anuncia Que una gloria mayor Se aproxima En el nombre de Jesús Lo veremos Seremos testigos A ver A los pastores de Puerto Rico Ante los ataques A ver La gente El infierno Quiere dañar La imagen De los pastores De este país Los ministerios Pero que sepan que no Que estamos aquí Para llevarles reino A los cielos Que la gente entienda Que hay un Dios Que sana Que levanta Que restaura Que grande Que es poderoso Que no hay nadie Bloch esta la palabra Hay que vamos Pero no puedo cerrar Mi parte Sin preguntarlo Algo muy importante Que este día Porque Todo este poder Lo principal Es para que alguien Conozca la luz De Jesús La verdad de Cristo Sea salvo Bendecido Y yo antes de cerrar No sé Si hay aquí amigos Hoy o visitas Que quieran De esta manifestación De esta gracia De este favor De Dios Si hubiese alguien Que hoy desea Entregar su vida A Jesús Aquí hoy O reconciliar su vida Con Dios Levante la mano alta Quisiera verlo Dios te bendiga Barón Dios te bendiga Alguien puede aplaudir Dios te bendiga Ahí atrás Vamos Alguien más Quiera Jesús Solamente levante la mano alta Alguien más Quiera Jesús Alguien más Quiere ver esta presencia Linda Ver cielo Por favor Deje la mano Bien alta Para verles Hay una Dos Tres Allá hay cuatro Los servidores Los que identifican Donde quiera que estén levantando Allá atrás También hay una Sus manos Donde quiera que usted Levantó su mano Diga conmigo Señor Jesús Tú eres mi salvador Lléname hoy De tu presencia Dame esa autoridad Y de ese poder En el nombre de Cristo Alguien celebre esto Por favor Y comente conmigo el frente Ahora es que vamos Ahora hablo con provocadores Yo le he contado aquí a ustedes Lo que yo viví Hace como seis años atrás Que le prediqué a los católicos En Utuado ¿Se acuerda alguien De ese testimonio? Me llamaron para predicarle A los católicos Para un culto de sanidad Una entrevista Que me hicieron en Telemundo Este para acá el tiempo Y yo pasé Un par de cortes de milagros Y fuimos allí Sobre casi mil quinientos Católicos En el parque Ángeles de Utuado Los tres sacerdotes La atmósfera estaba Fuertecita Pero cuando un provocador Piso en lugar Algo Dios hace Yo fui allí Le creí al cielo Le pedí a Dios Señor Haz sanidades aquí hoy Para que la gente Ellos vean Lo grande que tú eres Y en la parte Del mensaje final Dios me inquietó Llama a un joven Que está aquí Que nació desde pequeño Vivo a este mundo Con el brazo izquierdo No me acuerdo Derecho mucho más corto Que el otro Cuando lo llamo Era un monaguillo Que estaba allí Lo conocía Todo el pueblo católico Sabía su condición Lo subía arriba La tarima Le dije Sacerdotes Hermanos católicos Dejen los ojos abiertos Porque quiero que vean Que esto es más Que religión Es Jesucristo Que es poder Que es real Ellos estaban todos Serios así Y cuando frente a ellos Yo le oré al cielo Y aquel brazo Le creció Aquello fue una locura Total Mis hermanos Ahí está mi esposa Estuvo conmigo Y falta del ministerio Tengo fotos Vesto El culto se acabó A las 12 y 25 De la madrugada Más de 50 milagros Más de 50 milagros Uno Cuando los católicos Vieron aquello La gente empezó A soltar la silla de ruedas Los andadores Los bastones Los ciegos a ver Los sordos Los quistes Discogeneados La artritis Fue una locura De Dios ahí Una cosa impresionante Tenemos la capacidad De provocar gloria En Puerto Rico Esta es la iglesia De autoridad Con Benuelo Iremos Ahora Los que femeninos Que puedan Pongan su mano ahí En su barrio Afestado Todo aquel Los que no pueden caminar Cuando este pobre caiga Usted va a correr Va a brincar Va a salir caminando Ves que lugar Va a doblarse Va a buscar el quiste El tumor Es que hoy No siento Hoy no siento Llamar gente Como a veces hago Usted ha visto Hoy no Hoy siento orar desde aquí Y sé que lo que está Sobre este joven Se va a desatar Aquí fuerte La artritis La leucemia El lupus Esa migraña Discogeneados Todo el mundo Como ha estado Conmigo aquí ahora Y cuando Suelta la palabra Vamos arriba En derrama En el que estamos Fluyendo ahorita En esa bendición Tremenda ahí Todo el mundo Manos agarradas Perdón Con la mano ahí En su condición Y los que puedan Con la mano arriba Ahora adorándose Los que puedan Los que siguen A ellos enfermos Con la mano En su condición Y los demás Manos arriba Papá Esta es la iglesia tuya Esta es tu iglesia Jesús De autoridad De benuedo Y si algo siempre hablo De esta casa es Que por encima De los que amenazan O atacan Le digo Vaya un día Y a la senda Va a que vea La manifestación Del Espíritu Santo Vea lo que Dios Hace allí Ahí está la evidencia Las señales Y todo el mundo Diga conmigo Gracias Señor Por este día En tu casa En este tiempo histórico Que nos tocó vivir De amenazas De crisis Veremos la gloria postrera Mayor que la primera Aquí habemos Dios Provocadores Que te estamos adorando Que estamos orando Reclamando las promesas Y que hoy te pedimos Que nos llenen más De tu santo espíritu Que esto tiembla aquí hoy De tus pobres Diga Ahora Declaramos Que todos Somos Más llenos Ahora Diga esto Tres veces más conmigo Papá Bautiza a los niños Aquí ahora Bautiza a los niños Los jóvenes Llena Imparte Don de lengua Los tonos se activen En la casa Los enfermos Van a salir corriendo Brincando Saltando Ya veo A Dios aquí sanando Ya comienza ahí A mover tus rodillas Comienza ya ahí A caminar Cuando haga la última oración Hijo Vas a expandir tu mano Hacia allá A reclamar salud Sobre este pueblo Vas a decir Señor lo que está sobre mí Se sueltan Todas Esta casa aquí ahora Y vas a interceder Bajo una unción grande Aquí conmigo Aquí hoy Por segunda me diga Señor Declaramos Que aquí estamos Los provocadores de gloria Y que ahora Somos Más llenos Ahora Dios mío Creyendo ahí Dios 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 Queremos autoridad Queremos llenura Queremos tu gloria Queremos que tu nombre Se es el todo Guau Ya siento lo que viene bajando Para acá hoy Ya siento Lo que viene bajando Para acá hoy Ya siento Los milagros Queremos más Queremos más Nos preparamos Papá Glorifícate Cerramos este evento Con esta declaración Derrama autoridad Derrama poder Derrama gloria Todo este pueblo Diga conmigo Señor Señor Al igual que la iglesia Primitiva Te pedimos De nuevo Autoridad Señales Sanidades Providios Providios Y que ahora Este lugar Tiembre Con la gloria De Dios Con la gloria De Dios Dilo Señor Señor Llénanos 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 Ahora 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 Papá Llénanos 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 Vamos Suéltate Levánta las manos Ahora Ahora Vamos Llénanos 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 ¡Impálte Sanidad! ¡Impáltenlo ahora! ¡Ahora! 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 ¡Te están llenando más! ¡Te están llenando más! ¡Te están llenando más! ¡Te están llenando más! ¡Más! 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 Queremos más, 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 queremos más. Vamos con esa caminar, róblate, suelta el bastón, comienza a correr ahora, busca la enfermedad, que algo ha bajado aquí ahora. ¡Vamos! 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 ¡Recibe más! ¡Más! ¡Más! ¡Recibe más! ¡Más! 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 Si alguien está devolviendo, servidores, pendiente por ahí, para que alguien devuelva la enfermedad, los tumores, el cáncer ahora. ¡Vamos! 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 Y tú nos hablas, queremos más, tú nos hablas, queremos más. Tú te mueves, queremos más. Y más de tu plenitud. ¡Queremos! ¡Fuerto rico! ¡Llénate de la gloria, mi Dios! ¡Gloria potrera! ¡Gloria mayor! ¡Queremos más, tú nos hablas, tú nos hablas, queremos más, 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 queremos más. Prove, sigue lleno conmigo. Le pedimos a Dios que hiciera que más sanidades, más prodigios, más autoridad. Y cuando yo diga, ahora en el nombre de Jesús, los que no podían caminar, van a caminar, suelte los bastones. Mueve, dóblate, mueve la pierna, vas a buscar lo que había en tu cuerpo. ¿Alguien lo cree? Ahora mismo venimos contra todo cáncer. El Señor me mostraba que hay una dama que tiene síntomas de aborto. Yo declaro vida sobre ese vientre. Satanás, suelta ese vientre ahora en el nombre de Jesús. Tú no tienes falta ni suerte. Y declaramos vida ahora, 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 en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos, Padre, que se fueron las enfermedades. Yo veo tu nube posada en esta casa. Y cuando está tu gloria, las enfermedades se tienen que ir ahora. Declaramos que la pariálisis suelta los cuerpos ahora, suelta la columna vertebral, suelta esos pies ahora. Y declaramos que todo paralítico, toda persona que tiene bastón ahora, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Ahora, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se lo vi que se soltó la unción de los milagros, ya soltó el bastón. Vamos, se lo vi que. Más autoridad, más sanidades, más señales para Puerto Rico. Más poder, más poder, más poder para tu... Suéltate, suéltate ahora. Llénate, llénate, llénate. Queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Hermanas, para caminar tenía que usar esto. ¿Qué ocurrió? Cuatro derrames. ¿Le dio un derrame cerebral cuándo? Cuatro, cuatro. Cuatro derrames. ¿Quién vino con ella? ¿Qué queda usted de ella? Venga, hermana, arriba conmigo. Sin esto se caía. Sí. Le dije, ¿hay una unción? Se lo dije. Hijo, prepárate. O sea, la demanda que hay sobre ti es violenta. Vas a ver unos milagros impresionantes en el nombre de Jesús. ¿Qué queda ella de usted? Dejé la habitación. Un hogar. ¿Y ella no podía caminar sin esto? No. ¿Se caía al instante? Sí. Se caía. Se iba de lado porque ella tenía un lado de este muerto. Porque, hermana, comienza a caminar solita. ¿Para allá ahora, para acá? ¿Camine para allá? Cuatro derrames cerebrales. Se caía para el lado. ¿Alguien podrá lavar el nombre de Cristo? ¿Alguien podrá lavar el nombre de Cristo? ¡Vamos! Déjame un abrazo a ella, por favor. Cuatro derrames cerebrales. Se caía sin esto. Dile a alguien, ¿viene más sanidad? ¿Viene más provisio? ¡Sataná! ¡Sataná! ¡Provocaste a la iglesia! ¡Sataná! ¡Provocaste al reino de los cielos! ¡Viene gloria! ¡Viene gloria! ¡Viene gloria! ¡Con los testimonios finales! ¡My cat! ¡Viene algo tan grande para mi país! ¡Yo lo voy a ver! ¡Seré vos testigos de eso! ¡Alguien diga como la dice! ¡Goliath! ¡Tú has provocado el escuadrón del Dios viviente! ¡Todas estas amenazas! ¡Todos estos ataques! ¡Que sea la iglesia! ¡Al apóstol! ¡Al otro! ¡Goliath! ¡Provocaste un escuadrón de guerra espiritual! ¡Que se va a levantar como nunca! ¡Que empiece a ver! ¡A buscar más llenura! ¡Más gloria! ¡Más manifestación! ¡Más gloria! ¡Contigo diga en el nombre de Jesús ahora! ¡Usted lo repite! Y va a hacer lo que no podía hacer. Va a caminar. Va a buscar la masa. El tumor es que hice. La gente de fe está conmigo aquí hoy. Ahí vamos. Fija conmigo. ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahora! Recibe tu milagro. Hazlo. Hazlo. Comienza a caminar. Sóblate. Búscalo que hay en tu cuerpo. Mueve el brazo. Mueve el cuello. Busca el quiste. Busca la hernia. Que siento que hay algo. Ya está ocurriendo aquí. Alguien dé gloria a Cristo. ¡Alguien dé gloria a Cristo! ¡Guau! Es la tercera vez que esto me pasa. Yo que fui a Estados Unidos. Y aquí. Que en el momento ministro me dan un orden fuerte a pan. Con pan sobao. Pan de agua, querido Dios. Y las dos veces he sido de alguien que está por montar una panadería. Y está como en esa batalla. Ha habido como un astraba. Y Dios te dice. Monta la panadería porque te voy a prosperar. Y te voy a bendecir. Seme fiel. ¡Maya! Sentí. No sé cómo qué. La panadería va a explotar. ¡Se va a bendar a Abel! ¡Vamos! Rápido y cierro. ¿Alguien más encontró que fue sanado de algo? Busca a Abel. Intente caminar. Dóblate. Busca el brazo. La rodilla. Al igual que la hermana Abel Bastón. ¿Habrá alguien que siente que fue sanado aquí hoy? ¿Que levante la mano arriba? ¿Alguien más encontró? Vamos, dóblase Abel. Mueve la rodilla. Comienza a caminar. Sállame aquí con la fe. ¿Habrá alguien que encontró un milagro? ¿Alguien más encontró un milagro, la hermana? Si manténgase ahí que voy ahí ahora. Rápido, antes me entrega. ¿Habrá alguien que encontró un milagro más aparte de la hermana? Dóblase, camina a ver. Si no va a venir como el joven con los papeles de médico. Alguien diga está hecho. Recuerde, en la parte de aquí al lado. El DVD de juventud que usted vio. Lléveselo. Va a ser bendecido. Nos ayuda a nosotros. Si no tiene festivo, está la máquina BTH que tenemos ahí. Pero llévese ese DVD. Dios lo va a bendecir en forma grande. Así que, alguien aplaude al cielo. Y terminamos cantando atrás de arriba. Y pastora Elizabeth, venga por acá. Vamos, celebre esto. ¡Celebre esto! ¡Vamos! Te mueves, queremos más. Tú nos hablas. Queremos más. Tú te mueves. Queremos más. Se reconcilió. Luis Santos de Nahuabo. Se reconcilió Maritza Vega de Río Grande. Se reconcilió Alexandra Alvarado de Nueva York. Recibe a Jesús por primera vez Norberto Sevilla de Bayamón. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Todas estas vidas vinieron al Evangelio en esta mañana hermosa. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso el Señor! Queremos decirle, antes de que nos vayamos, lleven los que recibieron a Jesús. A mí denle un aplauso. Mire qué linda esa cosecha de almas preciosa. Aquí en la casa, la apóstol ya está montada en un avión y nos dice, dile a la iglesia que no se quede el martes. Que vengo con una palabra poderosa. Y usted sabe que eso es así. Así que le damos un aplauso, amén, al Señor por permitirles disfrutar. Y declaramos que vienen en un viaje maravilloso de regreso. Levante sus manos al cielo. Amén. Porque Dios es maravilloso, ha hecho milagros. Vaya al médico, chequeese. Gloria a Jesús. El material de nuestro hermano José Luis va a estar en la salida. Amén. Vaya, ejerza su derecho al voto como debe de hacer responsablemente. Aleluya. Y creemos en que Dios está haciendo cosas así. Que usted vaya al médico, chequeese y traiga esos testimonios en la semana para glorificar el nombre del Señor. Padre, bendecimos tu nombre en este día tan hermoso. Bendecimos a esta pareja maravillosa que se ha dejado usar esta mañana para glorificar tu nombre. Oh Padre, declaramos que la semilla que se ha sembrado en esa palabra en nuestros corazones dará fruto fuera el temor en el nombre de Jesús. Predicaremos como nunca antes tu palabra acompañada de señales y de milagros para la gloria de tu nombre. Oh Señor, declaramos que la semilla. Oh Padre, las aves del cielo no la van a poder tomar. Las piedras, Señor, no la van a poder ahogar. Sino que fructificará en nuestras vidas. Las producirá, oh Señor, el fruto que establece tu palabra. Despedimos a tu pueblo con tu bendición que enriquece, Padre. Oh Señor, declarando que estableceremos reino, los que todavía no han votado, lo estableceremos en el momento en que ejerzamos ese derecho en esta tarde. Bendecimos a tu pueblo y declaramos que sale en bendición para la gloria de tu nombre. Y como usted lo recibe, usted grita. Amén, amén, amén.